Hemos hecho curiosidades de muchos tipos en Warhammer 40.000, desde cosas que seguro no sabías, hasta curiosidades sobre los tiranidos y los Eldars. Pero el día de hoy es turno de los primigenios y antiguos necrones, una raza que tiene en vilo a toda la galaxia, pues simbolizan, y de hecho son, un gran problema para todos, aunque también podrían ser la salvación. Espero que este video vaya a ser del agrado de todos, no olvides suscribirte, comentar y activar la campanita. Recuerda que esto es el Rincón de Marco, y mi amigo Carlos Alfaro estará a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, solo decirte que la pases bien, comencemos. Número 1. Los necrones han cambiado bastante en la última década. Hace tiempo, los necrones nos evocaban más a los androides de la película Terminator que a cualquier otra cosa. Actualmente, los necrones siguen teniendo ese algo que nos hace recordar a la obra de ciencia ficción, pero han tomado un aspecto más faraónico en los últimos años. De cualquier manera, son geniales, claro que sí. Número 2. Antes de hacer el proceso de biotransferencia, los necrones eran seres biológicos. Los necrones eran una raza atormentada por su corta esperanza de vida. Se dice que a lo mucho duraban entre 20 y 30 años estándar. Cuando hicieron el trato con los Setán, esa realidad cambió por completo en muchas formas. Número 3. El extraño es uno de los dioses estelares Setán y se dice que este, cuando el embaucador los engañó a todos para devorar a los otros Setán, fue el que a más de sus congéneres devoró y esto irremediablemente lo volvió loco. Así pues, algunos usuarios en Reddit dicen que el extraño se fue de la galaxia durante milenios y regresó posteriormente en su avatar de la mente enjambre de los tiranidos para devorar todo a su paso. Obviamente, esto es solo una teoría y nada más. Número 4. Muchas personas lo saben, pero hay que aclarar el hecho de que los adeptus mecanicus alaban a uno de los cuatro Setán sobrevivientes. Este es conocido como el dragón y fue llevado por el emperador hasta allá en la época medieval de la humanidad. La implicación de esto es que los tecno sacerdotes han estado alabando a un ente seno durante miles de años. Vaya, increíble. Número 5. Esta es bastante interesante. Trasín el infinito es un coleccionador de reliquias y es de origen necrón. De lejos es un personaje interesantísimo porque su historia es sumamente genial, pero lo más llamativo de este es que, bueno, colecciona cosas. Como por ejemplo, tenemos a regimientos de las tropas de Catachán, al menos un custodio, la cabeza del eclesiarcha Sebastian Thor, un clon de Fulgrim y de último, pero no menos importante, al lord castellano Ursar Carcrit. Número 6. ¿Recuerdan la maldición que sufren los que asesinan a Lucius, el tipo de los hijos del emperador? Bueno, en contra de todo pronóstico, los necrones no son inmunes a ella. Si sienten al menos un poco de gozo al vencerlo, comenzarán a caerse en pedazos para que el espadachín renazca. Esto es un poco extraño, sí, pero sale en un códex de los marines espaciales del caos. Número 7. Los que aún están mentalmente intactos, tienen un truco en el que pueden poner más lenta su percepción del tiempo, y esto les permite pensar y reaccionar relativamente más rápido. Número 8. Los necrones son nuestra salvación, si la teoría sobre los tiránidos es cierta. Si las flotas que llegaron a la Gran Espiral solo eran flotas escoltas y vienen cientos de miles más en camino, los necrones son la mejor opción de la Gran Espiral. Son la única especie que tiene la resistencia y el armamento necesario para hacerles frente y vencerlos. Recordemos que son inorgánicos, y la mente enjambre no podría recuperar la biomasa que pierda, y aunado a ello, el armamento Gauss-Nekrón es famoso por reducir la materia a átomos. Número 9. Hay un antiguo y senil necron que se apiada de los humanos. De hecho, cree que la humanidad es como los Necrontir e intenta ayudarlos en todo lo que pueda. Bastante raro, de hecho. Número 10. Los cañones exilio son herramientas útiles, pero también armas aterradoras. Utilizadas para convenientes tareas de limpieza, como limpiar escombros, maquinaria que falló y experimentos que no sirvieron de los mundos tumba, también se usan en los campos de batalla, pero con un efecto más drástico. El cañón exilio básicamente envía a una dimensión alterna a todo lo que impacta, razón por la cual es tan siniestra, pues te envía a una dimensión alterna donde estarás condenado a morir de hambre y sed más allá del reino material. Número 11. La primera vez que los tiránidos hicieron contacto con los Necrones, vaya que lo lamentaron. Los tiránidos los trataron como estructuras porque no tenían biomasa ni presencia en la disformidad. Entonces, los tiránidos fueron erradicados y quedaron bastante confundidos. Debo admitir que esta parte sí que me encanta. Número 12. Otra curiosidad genial es que eran una amenaza tan judidamente imparable que los orcos fueron creados para intentar hacerles frente. Número 13. En contra de todo pronóstico, tienen sentido del humor entre ellos. Es más, Trashin el infinito y Orican el divino pasaron varios milenios troleándose el uno al otro. Número 14. Los Necrones tienen un mapa holográfico en 3D en tiempo real de la galaxia que permite la interacción física. Se le conoce como el Planetario Celestial. Si movieras uno de estos planetas o lo apagaras, un destino similar pasaría en el planeta real. Así pues, los Necrones pueden apagar la luz que representa Terra, destruyendo el Palacio Imperial, al Emperador y todo. Número 15. Es especulado en las altas esferas del Imperio que los Necrones son la razón de que los dioses del caos existen. Gracias a su pelea con los ancestrales, estos tuvieron que corromper un poco la disformidad para usar sus ventajas, pues los Necrones no tenían psíquicos. Número 16. Número 17. Una de las más aterradoras curiosidades es que muchos de los guerreros Necrones eran aún niños cuando tenían cuerpos físicos y comenzó el proceso de biotransferencia por parte de los Zetán. El hecho de que hasta los niños Necron Tear hayan sido convertidos en nada y sus almas hayan sido devorados es un poco escalofriante. Número 19. Los Necrones no mueren, todo en su arsenal está hecho para ser duradero durante milenios y sus tropas son capaces de continuar incluso después de haber sufrido una cantidad masiva de daño que, en cualquier otro caso, habría dejado fuera de juego a otras razas. Estos tipos básicamente se auto-regeneran y combatirlos es jodidamente difícil. Número 20. Esta es la última, pero prometo hacer otra entrega si eso quieren. El armamento Necron puede ser, si no es que ya es, el armamento más avanzado de todas las razas de la Gran Espiral. Cualquier arma Gauss básica de los Necrones puede remover capas reforzadas de vehículos pesados y con la suficiente cantidad de disparos pueden atomizarlo. Y ni hablar de los evisceradores efectos que tienen en contacto con la carne, donde difícilmente puede haber algún tipo de salvación. Esperando que el video haya sido de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, darle like y sobre todo activar la campanita para estar atento a las nuevas entregas del video. Recuerda como siempre que esto fue El Rincón de Marco, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!